Aplausos Aplausos Fue muy satisfactorio para un servidor La atención que tuvo la familia de Belmar Por producto de nuestro amigo Tomás Ferri Para invitarme a compartir con ustedes Estos momentos especiales Y desde hace unos días he ido recordando La incursión que tuve Gracias a la gentileza de Raúl Belmar Para transmitir el programa Cama Social En Canal 12 Fueron muy gratos aquellos años Que hoy a la distancia tienen un especial significado Honor a quien honor merece Pero ese honor otorgarlo en su momento 40 años de crónica social celebramos el día de hoy Muchísimos años de lucha de su portador Raúl Belmar Y haciendo alusión al programa Cama Social Diremos como entonces mi estimado Raúl Señoras y señores Bienvenidos a una edición más de Cama Social Ahora en vivo y a todo el programa Muchas amables por su asistencia Quiero comentarles Presentar a las personas que nos acompañan Esta mañana en la mesa de honor Está con nosotros La señora Elena Valle del Rivemar Un amigo entrañable de Raúl Rivemar Don Teófilo Muevas El pecado de los periodistas En Baja California Don Mario Ortiz de la Cota El presidente de la Asociación Nacional de la Publicidad Sección Oeste Raúl Gómez Caña Jorge Eder También presente Secretario de la Asociación de Reporteros Clácticos Y desde el momento Aquí hacemos destacada la presencia De Raúl Rivemar Yo que le presentamos nosotros esta mañana Y con el camino Raúl Rivemar A continuación Para el último de este programa Veremos a ser un poquito ágil Nos complace mucho Tener la presencia esta mañana De Raúl Rivemar Y creo que se merecen Un aplauso Muy cariñoso Incluso De parte del Estado de la Cota Y creo que vamos a indicar Don Mario Ortiz de la Cota Para realizar una semblanza De la vida y de la trayectoria De Raúl Rivemar Pasaremos el micrófono Directamente a los de Estado de Mario Distinguidas damas Gentiles amigos La gran familia amiga De la familia Rivemar Voy a procurar ser lo más breve posible Porque hablar En detalle De la vida de Raúl Rivemar Nos llevaría mucho tiempo Por eso Vamos a tratar De resaltar Aquellas cosas En las que Podemos hacer énfasis Principalmente Me quiero referir A la personalidad de Raúl Rivemar Aunque es de todos conocido El hecho que La virtud que más Ha destacado en la vida Y en la personalidad de Raúl Rivemar Los que tenemos más de 40 años De conocer y tratar el privilegio De ser su amigo Pues sabemos que Su principal virtud Es la de Que se hace querer Se hace querer por su don Es un don espiritual Que tiene De captar inmediatamente La simpatía y la amistad de todos Extrañablemente Es nuestro hermano En la profesión Hemos convivido juntos Muchas cosas Porque nos hemos dedicado los dos A un aspecto muy importante Del periodismo Que es la vida social Y efectivamente En ese sentido Hemos cruzado nuestros destinos Y nos hemos encontrado Pues Con un gran compañero Un gran auxiliar Un gran ayudante Y un gran protector Un maestro Un amigo Por eso Decir Quien es Raúl Rivemar Pues es un poco difícil Porque no No alcanzaría el tiempo Pero si quisiera destacar Algunas detalles Verán Don Raúl Rivemar Se inició Como fotógrafo De prensa Al lado De una gran mujer Recordada En la historia Del periodismo De México Y de Latinoamérica Como lo fue Rosario Sanzores Ella puede decirse Que en cierto modo Amadrinó un poco La carrera De este muchacho Y para mí Sigue siendo un muchacho Por su espíritu Gentil Y jovial Doña Rosario Sanzores Le dio su confianza Y él Aprendió mucho En México Con ella Acerca de la vida Periodística Y el de la vida Social de México Fue pues La capital De la república Un lugar Muy difícil Para ejercer El periodismo En donde se inició El Raúl Ahí Tuvo que luchar Contra todos Los inconvenientes Que tuvieron que luchar Los fotógrafos Sobre todo Los fotógrafos De prensa Pero afortunadamente Él salió Y colme Y Logró desarrollar Una gran personalidad Y adquirir Esa madurez Pero como nos sucedió A él Como nos ha sucedido A muchos de nosotros Buscamos Nuevos horizontes Una tierra De promisión Y esta tierra De promisión Fue Baja California Y especialmente Esta amada Ciudad de Pijuana Que ahora Nos acoge Y donde van a estar Nuestros restos Contra de seguridad Porque ese Nuestro amunitario Nos hemos Encariñado Con el terruño Traemos Nuestras venas Hemos nacido En otras partes Pero el hombre Se hace Donde se hace Donde logra Crearse Y realizarse Es ahí Donde siente Su verdadero Hogar Y este es Nuestro hogar Común Por eso Raúl Está aquí Con nosotros Y con su Encantadora familia Que pues Ha sido también Una gran familia Y un gran sorpresa Por la unidad Familiar Y la unidad Espiritual Que eso tiene Afortunadamente En esta época En que se supone Que muchos De los valores Se están perdiendo No se Se está Fortaleciendo El valor De la familia En sí Lo que ella Significa Como sostiene La comunidad Y como esencia De la misma patria Por eso La familia Riromar Es muy respetada Y muy querida Por esa unidad Esa unidad Afectiva Esa unidad Fraternal Esa Esa Liga espiritual Que tiene La familia Riromar Que hace que se la Respeque Y se la quiere Y cuyo faro Luminoso De ejemplo Ha sido precisamente Raúl Este gran periodista Los reporteros No somos nada Si no tenemos La ayuda Del portául De poder Realmente Ellos Afortunadamente Con la imagen Que captan Con el talento Que tienen Para captar La imagen Con Pues La malicia Y sobre todo Con el talento Que tienen Los reporteros O de prensa Hacen que el reportero Fueba brillar Si no fuera Por ellos Quien sabe Que va a salir Pero Sobre todo En el aspecto Del periodismo Social Ha llevado Una cámara Ya sea Fotográfica O cámara De video De película Lo que sea Como Raúl Que ha captado Las imágenes Las imágenes Más importantes De los momentos Más Trascendentes De la historia De la Baja California Él fue testigo De la transmutación Del territorio Federal Que fue Baja California Al crearse Al crearse Como Estado Libre Y soberano Él ha sido testigo De la creación De la universidad Él fue testigo Con su cámara Con su talento De la colocación De la primera piedra De lo que fue Y de lo que es ahora Nuestra gran plaza De toros De Pallas De Sichuan Él fue testigo También Con su cámara Fotográfica De momento Dice que se colocó La primera piedra De ese gran hotel Que tenemos aquí De Sichuan Que nos pusieron Primero No sé por qué Fiesta americana Bueno Será porque América Es también México ¿Verdad? Y ahora se llama Gran hotel Pero él estuvo En la primera piedra Cuando se colocó Por cierto Que esa primera piedra Costó mucho Porque se escarbó ahí Y había mucha agua Por debajo Y se siguió escarbando Y había más agua Más agua Hasta que llegaron A la parte pétrea De la superficie Y lograron fijar ahí Las bases de este gran hotel Y él fue testigo De eso En fin Testigo de los cambios políticos Testigo de los grandes Acontecimientos sociales De las bodas De los matrimonios De los quince años De los aniversarios Más importantes De la familia de Tijuana Raúl tiene un concepto De Tijuana Precisamente Dedicado a las familias Dice que las familias Tijuana Son familias ejemplares Son familias unidas Son palabras de De los centímetros De los centímetros De los cuentos No tiene caso Porque me están refiriendo Solamente A los aspectos En que La vida de Raúl Ha sido trascendente Como lo es La trascendencia De captar el mundo Dado con una cámara Fotográfica Un instante Preciso Que queda Para la historia Y que queda Para el futuro Por eso Estamos aquí Nosotros Todos los amigos De Raúl Para expresarle A él Y a su familia Nuestro aplauso Nuestro crecimiento De solidaridad Sabemos Quien está Sujiendo A alguna Conencia A Rígios Dirigente De los periodistas De los periodistas De la cámara Y exactamente Nosotros Los repeteros Nosotros Le conocemos Su valioso Liderazgo Y pues Nos 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 pude Muy contentos Tener la tierra Estadiente Bueno pues ¿Qué decimos De don Raúl Rivemar? Él Desde luego Irrumpió En la vida Social De Tijuana Con su cámara Y su cámara De 16 milímetros Con ella Captó Y no olvidaba De existir En las ciudades Cruciales Estelares De la comunidad Baja California Y de la comunidad Tijuana Raúl Ha estado En todos los sucesos Más importantes Los sucesos Familiares Los sucesos Políticos Los sucesos Sociales Y lo hizo Con esa Con esa virtud De un profesional Del periodismo Raúl Fue El profesor Y maestro De muchos fotógrafos De muchos Cámaros Que les enseñó Él A manejar La cámara De video Posiblemente De video Y primero Las activas Cámaras Rolex Que se utilizaban Al empezar A captar Esa información Por medio De las Nuevas Revisas Raúl Ha sido Un maestro Para todos Ahí Desinteresadamente Diseñó A muchos Góvenes Que fueron Sus ayudantes Y que después Fueron Sus competidores Y él En buena hora Los recibió Porque Era un hombre Desprendido Es un hombre Se ha desprendido Se ha entregado A la amistad Se ha entregado A la producción Yo no quisiera Seguirles Acatarrando Más Con mi palabra Que pues No podría parar Si quiero seguir Hablando De Raúl Lo único Que se decía Él es un Ejemplar Ciudadano Baja Católico El Corneano Él es Un periodista De la Cámara Y es Un hombre Amigo Pero lo más Importante Que ha entregado Su corazón Y su profesión Ha entregado Lo mejor De su espíritu Y lo mejor De su alma Para que todos Lo que Le tengamos cariño Lo abracemos Le demos Nuestro afecto En esta ocasión En el que recuerda Sus 40 años De Cámara Social Es importante La vida Vista Desde el lente De una Cámara Pero más Que de un lente De una Cámara El corazón De la persona Que sabe Con mover el dedo En el instante Preciso En el instante Crucial Del suceso Del acontecimiento Así es que nosotros Ponemos nuestra Cámara Fotográfica De gestalma Para captar En este instante La imagen eterna De Raúl Como hombre De bien Como buen Padre de familia Como buen Hermano Como buen amigo Como buen hombre Muy grande Don Mario Don Mario Y aporta En esta semblanza De realidad Que se encuentran Esta mañana Con nosotros Celerando Este aniversario De la Cámara Social Una muy cordial Bienvenida A Don Oscar Que le entienden Los periodistas Destacados De nuestra ciudad Que ha tenido Don Oscar Están presentes Como ya mencionó Don Mario Juanita Jiménez Bienvenida Alicia Huerta Ricardo Acededo Ricardo Carlos Carrillo Gonzalo La señora María Rivemar Analia Cortés Carlos Meléndez El periódico El mexicano Sergio Serrano Profesor del canal 12 Desde hace muchos años Que nos dio En varias ocasiones O casi siempre A Raúl Rivemar En sus programas Y a nosotros también Rogelio Rivemar Presente también Esta mañana Ramón Brabón Y Julio Rodríguez Representante El presidente del grupo Un grupo Grupo OVNER Bienvenidos a todos Lupita Rivemar De Perrin Ha preparado Un video Que se titula Tijuana 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 A través de Cámara Social Esperamos Que usted Lo disfrute Carta Blanca Carta Blanca De Occidente Elaboradora De las cervezas Carta Blanca Exquisita Bohemia La cerveza Más fina Tecate Estupenda Y Brisa La primera cerveza Ligera Se complace En llevar Hasta sus hogares Un hogar De sus programas Cámara Social O los acontecimientos Sociales Más relevantes En el estado Cámara Social Cámara Social Representa Toda una época Para la televisión De Tijuana Aquella En la que los Tijuanaenses Tenían el aparato Con emoción Para ver brillar Sus estrellas Más queridas No las ajenas No las inalcanzadas Cada jueves A las 7.30 De la noche Durante casi Dos décadas Raúl y Ramás Acaba En cinta A los amigos Los vecinos O a la propia familia Viviendo momentos especiales La reseña De esos eventos Que mantienen A la familia unida Es algo Que siempre Extrañaremos En nuestra tele Pero esta crónica No solo abarcó El entorno familiar También Nos fue mostrando El crecimiento Comercial de la ciudad Así como Su desarrollo industrial El avance Político Y social También tuvo aquí Un espacio significativo Para muchas generaciones De estudiantes Su regalo Para este El video Por cámara social Y que destino Impulso al deporte Muy amable Muchas gracias Muy buenos días a todos Muy buenos días Al señor Don Raúl Río de la Mar A quien siempre Respetuosamente Y con mucho cariño Siempre le he llamado Mi tocayo Como ustedes Que le me da mucho gusto De ver esta mañana Y estar contigo Compartiendo estos momentos Para mí Para mí fue una Una situación muy especial La relación que yo he tenido Con la familia De don Raúl Río de la Mar Desde hace ya Pues 14 años Aproximadamente Desde 1984 En que Su hijo Raúl Me invitó a mí A robar parte de una compañía La cual hizo un documental Sobre los 100 años Sobre la historia de Tijuana En aquel tiempo Tornada en 100 años Y ese documental Que apareció al aire En Cancel de Ipres Lo hicimos precisamente Con el equipo de su padre Que si no puedo Me llamar Equipo que nos callábamos Mucho Me acuerdo En aquellos años En el 1984 Tocaí Que su papá Lo ocupaba Para hacer cámara social Nosotros lo queríamos ocupar Para hacer Que al final de cuentas Salió al aire En dos partes De media hora Y que eso Para mí Fue una Fue una chispa Una chispa Que me llevó A mí mismo A Que un poco tiempo Después Llegar a Tener la oportunidad De ser director Con la realización De un programa Como Corte de la Ría En el cual Raúl Río de la Mar Participaba también En la creación De este programa Y que la apuesta Me tocó a mi suerte Ser el director Y productor De ese programa En el primer día Y que posteriormente Podrían hacía Dimensiones Que lo tuve Al aire Del 86 Al 91 Cada semana Interrumpidamente Pero a pesar de que yo Estaba haciendo mis cosas Aparte El periodismo Que realizaba Bien Dimensiones O que realizaba En el 10 Pues siempre Manteníamos Una relación De contacto Muy amistoso Con don Raúl Y con su familia Y con su familia Me dio gusto Aquí encontrármelo Hace un par de años Trabajando él Por su parte En un evento Que coincidimos Grabando algo Para la Y verlo todavía En acción Yo pensaba Bueno Pues él más o menos Tiene la edad Como la edad Que tiene mi padre Mi padre está muy lejos En Posa Rica La recluso Pero Yo a un Raúl Otra hermana Que siempre Le he visto Esa figura Paterna Que para mí Significa mucho Y con mucho orgullo Y con mucha emoción Don Raúl Y me va a tocar En esta ocasión Y que coincidentemente No toca a mí En estos momentos Ser presidente De la Asociación Nacional De la Publicidad Sección Noroeste Me da mucho orgullo Entregarle este reconocimiento Que dice así La Asociación Nacional De la Publicidad Sección Noroeste Otorga y presenta Reconocimiento A don Raúl Por su labor Durante 40 años Como cronista social De la ciudad de Tijuana A través de la prensa El diente Y la televisión Siendo fuente De capacitación Y ejemplo De trabajo De los profesionales De la comunicación En la sociedad Respetuosamente El Consejo De Directivo 1997-1999 Está formado Por su servidor Pablo González Como presidente El licenciado Alejandro Morales Torres Como vicepresidente El licenciado Gafi Antonio Torres Como secretario Y el licenciado José Luis Torres Como tesobero El contador Héctor Nájera Como primer vocal Nacional Luis Tobal Como Relaciones Internacionales Y el licenciado Ricardo Álvarez Como Relaciones Públicas Tobal Muchas felicidades Y todavía queda Muchos tiempos De ordenanza Muchas gracias El licenciado Rodrigo González Presidente De la Universidad De la Universidad De la Universidad De la Universidad Entregando Este reconocimiento A Raúl Guilherme Así que no pasaremos Este hipófono Pero desde luego Un aplauso de ustedes Para Raúl Guilherme Para la Universidad De la Universidad De la Universidad Tiene unas palabras Y un reconocimiento Para Raúl Buenos días Raúl Ya No me dejaron Nada que decir Se adelantó Con varios Y suya corte Todo lo que me Cancieron la palabra Pero Se dice Pasos 40 años Pero nosotros Que hemos recorrido Esos 40 años Casi juntos Como hermanos Aquí no hay siglas Sino Es el compañero El amigo El hermano El que Este homenaje Se te da Con todo Respecto Y todo cariño A nombre De todos Los colegas A nombre De todos Los porteros Gráficos Recibe Este humilde Presente Te ves Con el corazón Buenos días Muchos años Aplausos 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 Hace un momento Hace un momento Don Mario Tilia Corta Y su uso De la palabra Comentaba Que en la mesa De honor Está presente Una personalidad En un hombre De empresa Que Ha llevado muy alto El nombre De Baja California En las diferentes Empresas En las que ha participado Es todo un personaje En nuestra ciudad Conoce mucha gente Así podemos decir Quien no conoce Los teófilos Puebas No conoce Igual Este cuento Para nosotros Esta mañana La primera De Raúl Y tiene también Un reconocimiento A nombre De los amigos De Raúl Amigos Todos aquí presentes De nuestro Homenajeado Señor Ibermar Este Siento una Inmensa Satisfacción De que se me haya pedido Entregar A mi amigo En particular Señor Ibermar Lo que yo diría Que es una presea Por su Profesionalismo Y respeto A la sociedad De Tijuana Que ha cubierto Por tantos años Todos los Festejos De nuestros Familiares De nuestros hijos De nuestros Tietos Y inclusive Por 40 años A la sociedad De Tijuana Siento Siento una Inmensa Satisfacción Entregarle A mi amigo En lo particular Este Esta plaga Que dice Los amigos El señor Ibermar Por su Trayectoria De 40 años En Cámara Social Y Periodismo Este Quiero además A lo que sea muy oportuno Pedir Un minuto Para los caídos Dentro Del periodismo Televisión Y radio Que de alguna manera O de otra Se han ido Unas por las buenas Y otras por las malas Muchas gracias Aplausos Gracias Aún Aplausos Aplausos Gracias Me solicitan Bueno, bueno, bueno Me solicitan algunas personas que lea a ustedes el reconocimiento que hace la Asociación de Reporteros Gráficos de Tijuana por considerar que su texto está muy bonito se dice así, la Asociación de Reporteros Gráficos de Tijuana otorga este merecido reconocimiento a nuestro colega don Raúl Rivemar por su labor durante 40 años como cronista social de la ciudad de Tijuana fincando las bases y siendo escuela a través de la prensa y la televisión de esta importante disciplina periodística que reseña y documenta los valores más puros de nuestra vida como comunidad con afecto la mesa directiva que recibe Carlos W. Martínez como presidente Alfredo Martínez secretario y Jorge E. Tesoreno este es el reconocimiento que entregan la Asociación de Reporteros Gráficos de Tijuana a Raúl Rivemar muy bendecido y desde luego otra vez el aplauso cariñoso de ustedes a la palabra aplausos les están entregando los reconocimientos de la Asociación Nacional de la Publicidad de la Asociación de Reporteros Gráficos de Tijuana de los amigos de Raúl Rivemar no me resta más que escuchar en esta ocasión las palabras de la Asociación Nacional de la Publicidad Raúl Rivemar ¿Lupita? 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 Raúl Paz para poder realizar este desayuno creo que les agradece también el aplauso cariñoso de ustedes a la Asociación Nacional con la Asociación Nacional de la Asociación Nacional de María Rivemar por ayuda de Beatriz de Raúl se han podido regresar este desayuno bueno en nombre de mi papá les quiero haber pedido antes que tomar la palabra pues para agradecerles a todos por supuesto que estén aquí con nosotros me dice que va a llevar siempre este recorrido en el corazón que ha sido una sorpresa muy agradable para él en lo personal pues les agradezco a todos que hayan estado aquí a mi esposo por haber tenido la iniciativa de organizar este evento hay mucha gente que estuvo colaborando dentro del programa mi papá me había dado listas pero un poco con las prisas de muchos conductores que pasaron o que empezaron o que tuvieron alguna participación dentro de la Cámara Social estaba David Hernández, Alonso Bajiria Juan Luis Curiel, Julio Cabana Adriana Mendiolea Beatriz Acevedo yo misma que me colé por ahí algunas veces entonces esa lista me la había pasado a mi papá para que no dejara mencionar a mucha gente que de alguna manera estuvo presente dentro del programa y gracias de todo corazón me da mucho gusto verlos gracias a todos saludos consideramos importante y van a conocer a ustedes el texto del reconocimiento que he entregado al nombre de mis amigos Raúl y Germán Montevideo Cuevas y también voy a solicitarle a Tomás Perrín Chata Amade que venía a la lectura de este reconocimiento gracias para el querido amigo Raúl y Germán en reconocimiento a sus 40 años como gorrón en las principales fiestas de Tijuana con el pretexto de ser cronistas a las redes sociales a un artista de lente a un compañero de adeveras a un hombre extraordinario que supo vivir de retratar la alegría de quien encontró a su padre fraternalmente tus amigos Dada su postura final es que todos amigos esta ceremonia invitando al micrófono a monóscar Jerez que en la nombre de la Asociación de Televistas de Tijuana tiene unas palabras para nuestro amigo Raúl y Germán en estos 40 años de la nieta en la próxima noche a tu mamá cabrera y a tu señorita le damos la candidatura gracias don Raúl los muchachos de la asociación de periodistas de Tijuana me dijeron en noche luego de conocer la invitación de Lupita que viniera para saludar ya anoche habíamos tenido un encuentro con viejitos Mario Villacorta y a pesar de que durante todo el día tuvimos temperaturas muy altas en la noche enfrió un poquito el tiempo y Pepe Castillo le cuore Mario Tomás Franco Prado y el propio Mario Villacorta se sintieron un poquito resfriados es de esta mañana que uní mi voz a todas las que has escuchado porque todos hablan de la bondad del ejercicio periodístico que has tenido de tu calidad humana y también de lo que has visto de todos aquellos cambios trascendentes en nuestra entidad que te han permitido ser testigo vivo de como trabajas en Baja California por tu esposa me enteré hace algunos meses que estabas en pena yo le corregí a tu señor el que estará dedicado de salud porque me pego nunca está un muchacho vigoroso trabajador que enfrenta los problemas siempre con amigos de los estudiantes enfrentar los problemas de una salud que adelantar son cosas que Dios pone en la mano ha superado el quebranto de salud teófilo fue las 7 veces yo mismo 5 veces y casi todos nuestros amigos que tienen una vida larga una existencia muy movida demasiado movida diría yo pues llegan a caer por esos abismos de la incertidumbre que plantea una enfermedad quiero felicitar a tus hijos y a tu esposa a tu yerno porque te convencieron de que vinieras a Tijuana Acapulco es muy bello pero Tijuana es tu casa aquí están tus amigos aquí están tus afectos aquí estamos nosotros que junto contigo caminamos a través de esa vereda larguísima que la vida nos pone enfrente Dios dijo soy el camino a la verdad y la vida y tú sigues ese hasta que cuando él te necesite tal vez no te veamos pero como te vamos a disfrutar en todo lo que tú has hecho no tengo ningún reconocimiento que puedas tú guardar dice Mario que los buenos reconocimientos son aquellos que pueden guardar en el refrigerador y no traje ninguno de esos pero tengo mi gratitud de siempre por tu amistad tengo tengo mi reconocimiento de siempre por tu afecto de hombre bueno tengo mi solidaridad por todo lo que has hecho y la riqueza que me has dado con tu cercanía y quiero dejarte un abrazo un abrazo muy cargoso muy solidario que te diga que aquí en Tijuana todo todo de que muchas gracias aplausos pues estimados amigos con la sala de don Oscar que es damos por concluido esta sermón de hominaje a Raúl Vigemay muchas gracias a la señora Elena Valle de Rivemar de Júpita Rivemar de Raúl Rivemar de la familia Rivemar de Tomás Rivemar muchas gracias por su asistencia y en estos momentos señoras y señores damos por terminada una edición más a 40 años de distancia de Cámara Social que ustedes de Cámara Social de Cámara Social de Cámara Social